Ya estamos de regreso en el News Café y preste mucha atención sobre todo las mujeres que me están viendo porque a medida que envejecemos la piel comienza a estar menos tersa y a descolgarse también antes de tiempo en ciertas zonas de la cara y a perder luminosidad. Si tú que me estás viendo en casita te gustaría retrasar pues este proceso, hoy en el News Café te vamos a dar útiles consejos que te pueden ayudar a combatir la flacidez en el rostro y mejorar la apariencia. Para explicarnos más del tema me acompaña el especialista en técnicas estéticas faciales, Nathalie Gervino. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte aquí. Yo también. Mira, es normal y nos toca que a medida que vamos cumpliendo años y nos vamos poniendo ya pues estamos entrando en la edad, la piel se pone flácida, pero hay cosas que se pueden hacer que tú nos vas a estar diciendo para relentar un poquito y sobre todo para ayudar. Así es, y el secreto es, Ali, la prevención. Mientras más nos cuidemos y entendamos que hay que dedicarnos un poquito de tiempo en el cuidado facial en la casa, más combinado con los tratamientos estéticos, vamos a envejecer mejor. Y por ejemplo, ¿cuáles son esos factores que van a ayudar a que esto pase? Bueno, la edad que es algo que va... Eso nos toca. Exactamente, y las personas, por ejemplo, que tienen malos hábitos alimenticios, personas que fuman... El tabaco. Personas que toman mucho sol sin protector solar, personas que... Hacen ejercicio, digamos, y tienen pérdida de peso. Exactamente, y hoy en día, gracias a estos medicamentos de pérdida de peso, pues hemos visto cómo ha aumentado la flacidez facial, porque son pérdidas de peso muy bruscas. Y por ejemplo, ¿hay cremas que tú dices que se pueden utilizar, que tienen que contener ciertas cosas para que esto nos ayuden? ¿Cuáles serían? Bueno, lo ideal es buscar cremas que contengan ácido retinoico, ácido hialurónico y péptidos. Y la combinación de estos tres no solamente nos va a ayudar a mejorar lo que es la flacidez, sino también nos va a permitir darle más luminosidad a la piel. ¿Y las cremas, digamos, tienen que contener estos tres ingredientes o con que tenga uno va a estar bien? Bueno, muchas veces ellas ya vienen en estas combinaciones y otras veces hay marcas que te tienen estos ingredientes como aparte. Yo te recomiendo que utilices el retinol si lo que más te preocupa es la flacidez. Y si a la vez estás presentando un poco de deshidratación, busca un serum de ácido hialurónico. Lo ideal es que lo apliques en la noche después de lavarte la carita y te quedes con ella toda la noche para que ella pueda actuar. Sin utilizar otra crema, solo el ácido hialurónico. Exactamente, y el ácido retinoico. Hay una técnica que se ha utilizado durante muchos años y tengo muchas amigas que la utilizan, que es el hielo en la cara. Así es. Eso ayuda. Y a mí me encanta, fíjate. Aquí les traigo estos cubitos de hielo que a mí me fascinan. Y es un hábito que tú puedes hacer todas las mañanas mientras te estás arreglando para ir al trabajo. Te puedes pasar unos cubitos de hielo. El hielo va a ayudar no solamente a reafirmar la piel, sino que hace una pequeña vasoconstricción, cierra los poros y tu piel va a quedar mucho más bonita para que luego te maquilles. Eso es automáticamente que lavamos nuestra cara, ¿cierto? Exactamente. ¿El masaje también funciona para estos casos, para la flacidez? Sí, y te voy a contar algo que tengo por acá. Los masajes faciales obviamente van a ayudar porque estimulan la circulación sanguínea y aumenta todo lo que es la circulación. Y las células se van a nutrir más. Pero también tenemos estos dispositivos que podemos conseguir en tiendas y también online, que son a base de una pequeña radiofrecuencia. Obviamente no tan potente como las que utilizamos nosotros profesionalmente. Pero va a ayudar. Exactamente. Con que tú la uses un par de veces a la semana va a ayudar a estimular a ese fibroblasto para que la piel esté más firme. Y en caso de que querramos, digamos, no tengamos el dinero para invertir en la máquina, con nuestras manos también funciona. Así es. Y para ello pueden utilizar un aceite que no sea muy grasoso, como un aceitico de jojoba o cualquier aceite facial que tú tengas disponible en tu casa para que puedas deslizar mucho más fácilmente las manitas. Eso está muy bueno. Gracias por todos esos consejos, doctora, y por esos tips que a todas las mujeres nos va a servir muchísimo. Quiero dejar ahí tus redes sociales para que te sigan rapidito. ¡Gracias!